¿Qué hay de bueno? Con Carolina Aymes Brangé. A esta hora me encanta darle la bienvenida a mi primera invitada de la serie Las mejores Ayacas y Boyos de Caracas. Ya estamos en época, ya está la gente encargando Ayacas, ya la gente que hace Ayacas las está haciendo, y las Ayacas que ellas preparan están dentro de mi lista de favoritas. Se trata de Leonor Cristina Amador de Teresas Foods. Bienvenida, Leonor. Qué gusto tenerte en el programa. Un año más. Gracias, Carolina. Yo disfruto muchísimo estas entrevistas contigo. Y quería, además de agradecerte la invitación, quiero comentarte que en estos días estaba hablando con dos comunicadoras gastronómicas a las cuales respeto mucho, y una de ellas me decía que estaba viendo muchas propuestas inclusivas que estaban tomando en cuenta las intolerancias alimenticias de las personas, porque todavía había quienes no entendían que quien tiene una intolerancia alimenticia, por ejemplo, al trigo, es un comensal más y debe ser tratado como tal. Y en este caso es Eliana Matos. Y también Omelia Díaz Granados también me hacía el mismo comentario, que cada vez hay más tendencias que buscan alimentarte de forma deliciosa, pero incorporando más salud y energía a tu alimentación. Entonces, nosotros, dentro de nuestra oferta de ayacas caraqueñas, tenemos tres versiones, precisamente para darle alegría en esta Navidad a aquellas personas que tienen o intolerancias alimenticias o prefieren tener otro tipo de alimentación. Estas tres versiones son la yaca caraqueña tradicional, y la yaca caraqueña también, pero sin gluten, y la yaca caraqueña, pero sin carnes, o sea, vegetarianas. Por ejemplo, tenemos una amiga en Codemus. Déjame preguntar una cosa, porque todo esto me lo has explicado antes, pero hay mucha gente que quizá no lo ha oído. Y es que porque la gente va a decir, bueno, ¿y dónde está el gluten en las ayacas? Si las ayacas son de masa de maíz y el gluten está en el trigo. Yo quisiera que tú dieras la explicación de en dónde está el gluten en las ayacas, porque tú estás certificada como que cuando tú preparas algo, la Asociación Venezolana de Celiacos te dio la certificación. O sea, que una persona celíaca puede estar segura que lo que tú le estás vendiendo no tiene gluten. Pero es que hay gente que te dice, no, pero es que el maíz no tiene gluten. Por favor, explica. Sí, es correcto. Mira, Alimentos Polar muy responsablemente dice que su harina pan local puede contener trazas de gluten. Y eso depende de la plaza de, no que el maíz tenga gluten, sino de la planta donde están procesando el maíz. Entonces, nosotros en este caso, incluso la de Colombia también dice puede contener trazas de gluten. Sin embargo, la de Estados Unidos está certificada 100% libre de gluten y esa es la que nosotros utilizamos. Y de hecho, te comento, la masa resultante tiene un toque diferente, es más suave. No sé en qué consiste el procesamiento, pero sí es un poco diferente. El otro punto es que hay salsas en la receta caraqueña, como por ejemplo la salsa inglesa, que ella contiene gluten. Aunque no lo diga la etiqueta, cuando tú lees, por ejemplo, proteína vegetal, eso es trigo, porque el trigo es el espesante por excelencia, por lo económico y por lo bueno y rápido que es. Hay otra cosa, los cubitos comerciales, que son excelentes para dar mucho sabor a los guisos grandes, como son las ayacas, los cubitos tienen gluten, porque tienen como espesante y como aglutinante, tienen trigo. Así es. Y hay especias, por ejemplo, como las McCormick, que sí están certificadas por la Fundación Celíaca de Venezuela como libres de gluten, porque, te pongo un ejemplo, aquellas especias que tú compras al granel en mercados pueden ser muy buenas, pero muchas veces se le pone trigo nuevamente como espesante para ganar volumen. Entonces, son detalles que se tienen que cuidar. La tocineta, no sé si tú sabes, por ejemplo, que la tocineta puede contener gluten. No. Por ejemplo, sí, hay una marca aquí que se llama la marca de embutidos de la Colonia Tobar, esa está certificada como libre de gluten. Y es que no lo ves, porque es un espesante, un aglutinante de la mezcla de ingredientes. Y nosotros, por ejemplo, compramos tocineta con mucha carne, porque no nos gusta la grasa, con mucha carne, de animales de libre pastoreo, criados en Mérida. Entonces, son detallitos que van sumando a que tu ayaca es sin gluten y la puedes comer con confianza. O sea, no estamos hablando de que tenemos clientes que sean intolerantes, alérgicos o que prefieran comer sin gluten. No, estamos hablando de gente certificada como celíaca. ¡Guau! Y es importante que los celíacos tienen que leer las etiquetas de todo, de jabones, de champú, de cremas afeitar, porque muchas pueden contener gluten. Depende del grado, digamos, también de que tengas tú de la intolerancia al gluten. Pero tienes que aprender, o sea, pasas tu vida leyendo etiquetas. Entonces, qué tranquilidad de que haya alguien como tú, que ya sabe en dónde conseguir toda esta cosa para hacer unas ayacas y unos bollos divinos que no tienen gluten. O sea, que están certificados por la Asociación Venezolana de Celíacos. Sí. Y además, hay un punto muy importante que mucha gente no lo tiene claro, y es los procesos para evitar la contaminación cruzada. Eso significa una inversión, tanto de dinero como de tiempo, adicional, porque tú tienes que tener procesos separados, uniformes separados, utensilios separados, y procesos en general separados. Porque, por ejemplo, tú no puedes utilizar utensilios de madera, porque la madera absorbe muchísimo el gluten. Entonces, hay una serie de factores que tienes que tomar en cuenta, que tienes que estudiar el tema, para poder brindarle confianza a tus consumidores, ¿no? Claro, con una experiencia, Leonor, a mi hija Tuti, una vez casi que se nos muere de edema de glotis, porque ella pidió un pescado, estábamos en Margarita, y yo le dije, ella es alérgica a los mariscos. No, 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 eso lo hacemos sin mariscos. Y resulta que lo hicieron en la plancha, donde habían hecho unos camarones, y ahí inmediatamente, bueno, se puso roja, y ahí ya no podía, que qué angustia, ¿no? Contaminación cruzada. Contaminación cruzada, tal cual. Sí. Fíjate que una hija de una de las directivas de la Fundación Celiaca de Venezuela, ella tiene tal sensibilidad al gluten que le dan convulsiones al entrar en contacto con el gluten. Entonces, es un tema delicado. Ahora, claro, lograr combinar todo esto para que quede una yaca deliciosa, y que, Carolina, te puedo decir, es que no te das cuenta, y dar la alegría a gente que te dice, yo tenía no sé cuántos años sin comerme una yaca, porque no tengo tiempo para prepararlas, no las quiero hacer o no las sé hacer, y yo no puedo correr el riesgo. Bueno, pero qué lindo de verdad poder llevar eso que tú dices, pues, esa felicidad a esa gente que durante años, pues, se ha eximido de comer no solamente ayacas, sino una cantidad, porque además, tus ayacas son divinas, y tus bollitos, pero es que tú también haces una cantidad de productos que son libres de gluten, que son libres de otras, que ahora vamos a hablar de ellos, pero primero te voy a hablar de tu libro publicado, porque deberías publicar un libro de cocina, Leonor. ¿Tienes un libro escrito o alguna idea que quieras publicar? Ya no necesitas de una editorial para hacerlo, porque nosotros te acompañamos en todo el proceso, lo hacemos por ti. Sí, señor, en tu libro publicado, te ayudamos. Tenemos editores, tenemos traductores, tenemos diseñadores gráficos, tenemos todo lo que tú necesites para publicar tu libro. Diez años de experiencia y cientos de clientes satisfechos avalan nuestra trayectoria. Publicamos en físico y en digital en la plataforma Amazon, y en digital desde un libro, o sea, que si tú quieres hacer un libro familiar para regalárselo, y son 15 en tu familia, tú puedes mandar a publicar 15 libros y Amazon te los publica. Más información, escríbenos, en tulibropublicado.com o visita nuestra página web www.tulibropublicado.com desde donde también nos puedes contactar. Tu libro publicado. Excelente. Tu libro, sí, ya no es un sueño, es una realidad, y seguimos conversando con Leonor Cristina Amador de Teresas Foods. La pueden seguir en Instagram por arroba de Teresas Foods para que vean todas las maravillas que ella hace. Ajá, vamos a hablar de las croqueticas de plátano, de yuca, de todas esas cosas ricas que tú haces también para personas que son intolerantes al gluten. Sí, tenemos dumplings que tradicionalmente los dumplings son de masa de trigo o algunos tienen masa de arroz, pero combinado también con trigo. Nosotros hemos sacado una versión totalmente libre de gluten con base principalmente en harina de arroz y otras combinaciones de almidones quedan exquisitos. Están cocinados en leche de coco y con especias Thai auténticas, entonces son una maravilla, perfectas para tenerlas en el congelador y tú en 10 minutos las tienes listas y cocinadas en tu casa. Esos domples son divinos. Sí, esos son deliciosos y los tenemos en tres sabores, en tres rellenos. Camarones vegetales para los vegetarianos, porque nuevamente, como te digo, tratamos de incluir otras propuestas y los de cerro. También tenemos las carimañolas, que son las famosas croquetas que se comen mucho en el Caribe, principalmente entre Colombia y Panamá. Son croquetas de masa pura de yuca, rellenas con proteína, sea con queso blanco, queso... Deliciosas. Sí, deliciosas. Carne molida o guiso de pollo molido. También tenemos empanadas de plátano, masa 100% de plátano, rellenas con carne mechada o rellenas con quesito de cabra y un toque de albahaca. También las tenemos rellenas con pollo al curry. Entonces, hay muchas opciones deliciosas, sobre todo para picar o para resolver comidas rápidas. Por ejemplo, también tenemos tequeños sin gluten, tequeños de masa de plátano con queso de cabra y pesto de albahaca y nueces o tequeños de masa de almendras con queso de cabra y bocadillo de guayaba sin azúcar para quien quiere tener ese toque dulce, pero sin culpa. Bueno, de verdad que yo les recomiendo todo lo que esta señora prepara porque lo he probado, porque son divinos, pero si de verdad ustedes tienen alguna intolerancia, ustedes van a probar las hallacas más divinas sin ningún tipo de remordimiento y sin ningún tipo de angustia. Porque lo que tú dices, una persona que el gluten le produce una convulsión tiene que estar súper suspicaz de todo, o sea, incluso eximirse de ir a un restaurante, ¿sabes? Es que las personas que son intolerantes a ciertos alimentos, su problemática va más allá de simplemente los alimentos, llevan una angustia oculta por un montón de cosas porque tienen que estar en guardia tal como lo acabas de mencionar, en champú, en etiquetas, en especies, en tantas cosas. Entonces, mira, qué bueno poder entender, entender la problemática porque de allí se pueden trabajar las soluciones. No, claro que sí. Y bueno, nada, pues recomendarles todas esas ricuritas que hace el Leonor porque eso siempre es bueno tenerlo en el freezer porque uno lo guarda y le llegó a alguien y lo sacas y queda súper bien, no estás con la angustia de que, ay, que este era vegetariano, que este era, no, ahí tienes todo. Así que yo te felicito porque yo sé que tú has trabajado mucho por esto, Leonor, que te has ganado todas esas certificaciones porque de verdad lo has tomado con toda la seriedad del caso y además son cosas absolutamente deliciosas. Así que aquí hay una cliente satisfecha y recomiendo a esta señora que cocina como una diosa. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti, Carolina, siempre tan linda y tan amable. Despedimos a Leonor Cristina Amador que este año abre nuestra sección de las mejores hallacas y bollos de Caracas. Ya venimos. ¿Qué hay de bueno? Con Carolina Aymes Brangé. Aymes Brangé.